Si usted ve el negocio y se hace diamante, lo van a invitar por todo el mundo a entrenar gente para que haga lo mismo que usted hizo y usted va a cumplir el sueño de ayudar a miles a miles de personas. Dijo, el negocio es para hacerse libre, el negocio literalmente no es para ponerse ahí. Sí, usted, hay productos y todo, me dijo, pero el corazón del negocio es un programa educativo impresionante donde los que te educan son pura gente que tiene el resultado, donde los que te educan son gente millonaria, son gente exitosísima a nivel mundial. Y yo le dije, ¿cómo así? Yo no había visto eso, eso yo nunca lo había oído así. Y me dijo, sí, escúchate esto. Y me pasó un cassette. Y yo metí ese cassette. Y era un tipo que se llamaba Sergio Rivera. Se llamaba Sergio Rivera. Y el cassette se llamaba De nada sirve la técnica si no hay perro. De nada sirve la... Y yo, ¿qué? Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Y empecé, me pasó otro y era un muchachito de Colombia que había llegado a Diamante. Había entrado a los 21 años y a los 25 años había llegado a Diamante. Así chiquitico. Y había llegado a Diamante y estaba ante 4.000 personas dando una conferencia diciendo yo quería tener un resultado diferente y por eso hice algo diferente. Si tú quieres llegar a un sitio diferente, tienes que hacer algo diferente. Yo, claro. ¿Dónde estaba eso? ¡Ajá! 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 Gracias.